Abril, mes de los niños y niñas en Colombia, es un momento importante para las entidades dedicadas al bienestar infantil, quienes redoblan esfuerzos para llevar apoyo y protección a esta población que es la más vulnerable. El día de hoy tuvimos aquí en la Unidad de Víctimas la socialización sobre la guía de política pública de infancia y adolescencia. El día de hoy la idea era reunir a todas las instituciones que están a cargo de la infancia, de nuestra infancia y adolescencia y socializar todas estas guías y actividades. Este mes es el mes de nuestros niños. Este mes no tendremos solamente un día de la niñez, sino que también tendremos toda la semana de la niñez. Es la semana donde vamos a iniciar una apertura con una gran brigada de salud y tamizajes a nuestros niños. Después vamos a hacer durante esta semana del 22 al 27, realizaremos las actividades lúdicas de juegos. Estamos con los niños articulados a nivel departamental y nacional con nuestra ruta 25 La Brújula, que quieren que vuelvan nuestros niños a sus juegos tradicionales. La Alcaldía Distrital, bajo la dirección de Feliz Antonio de Nao Casanova, se compromete cada día más en fortalecer programas y alianzas que, mediante una gestión eficiente y una inversión inteligente, logran reducir las necesidades no satisfechas en la población de Tumaco y sus alrededores.